¿Vos me estás hablando en serio? ¿No viniste al velorio y a hacer los trámites de sucesión? Sí, claro, pero nunca pensé que me ibas a echar apenas terminaba de hacer todo. No te estoy echando, esta es tu casa hoy y siempre. A ver, ¿vos me estás cargando a mí? ¿Me acabás de decir que me vaya? No te confundas, no te estoy echando, te estoy protegiendo, que es otra cosa. Ah, mirá vos, ¿sabés una cosa? Yo a veces creo que necesitaría un manual de instrucciones para seguirte, porque no te entiendo. ¿Qué me querés decir? ¿De qué estás hablando, Tato? Bueno, cuando nos volvimos a ver me di cuenta que... que estar con vos es muy especial, no es lo mismo que estar con cualquier persona en el mundo. ¿Por qué? Porque yo te quiero. De hecho, todas las cosas que vivimos juntos, nuestra infancia y las cosas que pasamos, fueron muy importantes para mí, y te soy sincero. Yo quiero estar con vos. Soy capaz de asumir cualquier riesgo. No, mira, a ver, yo creo que yo te hago recordar a Mirta y por eso te estás confundiendo. No, no, no tiene que ver con Mirta, es algo que va mucho más allá de eso. Me hubiese gustado que me creyeras, pero bueno, las cosas están así y la suerte está echada. Te aclaro que yo voy a aceptar que elijas a quien quieras para que esté a tu lado. Jamás te voy a poner palos en la rueda. Ojo, voy a sufrir mucho por eso, pero nunca lo voy a evitar. Con el único que te voy a hacer la vida imposible y la guerra hasta el final, con el único que no te voy a poder ver, ni siquiera ni una foto, es con Nino. Ah, bueno, ahora entiendo. Pero qué casualidad. No te pongas irónica. No me estoy poniendo irónica. Te lo digo con un conocimiento de causa. Sé quién es él, sé cómo es, sé de qué está hecho. Y también sé que te va a lastimar. Y yo me sé cuidar muy bien, Solita. ¿Eso no lo sabés? O tu orgullo herido y tu machismo hace que inventes cualquier cosa para convencerme. Tato, por favor. Mirá, a esta altura del partido tengo la piel curtida de desengaños amorosos. Cuando te digo que te va a lastimar no es una metáfora. Nino es peligroso. Y si es tan peligroso, ¿por qué es peligroso para todos menos para vos? ¿No dije que no lo sea para mí? Tampoco no dije que lo intenté. Lo hice. Pero es muy difícil zafar. Mucho más difícil de lo que vos te creés. A mí me trata bastante bien. La verdad es que todavía no me maltrató. Pero voy a tomar su consejo, señor. Gracias. Tato, basta. Basta, por favor. De verdad. ¿Por qué no dejamos de pensar en el futuro y pensamos en el hoy? Hoy, ahora. Mirá, esta comida es riquísima. Te dejo probar la salsa. Dale. Realmente es muy rico, ¿eh? ¿Cuándo empezaste a cocinar? Siempre me gustó cocinar. Siempre, siempre le tuviste asco a todo lo que esté relacionado a ser mujer. Ah, ahora me vas a echar la culpa a mí de tu mala influencia en mi infancia. Nunca fui mala influencia en tu infancia. Ah, ¿no? Querías un hermano varón y me tenías a mano a mí y acá estoy, pobrecita. Además te daba asco todo lo que tenga que ver, sí, con lo culinario, con la casa. A ver, eras muy varonera, te encantaban los juegos de hombres. Eras muy buena con los dardos, trepando árboles. Eso es verdad, eso es verdad. Me acuerdo que vos me esperabas abajo porque tenías miedo. No, miedo no. Te quería ver la bombacha. Ay, pero, che, era una nena. Yo un nene con inquietudes. Eras y sos terrible. Gracias a Dios. Pero vos siempre también me lo hiciste muy difícil. Todo lo ganador que fui en estos años, en otros rubros, lo soy de perdedor con vos. ¿Cómo puede ser? El alumno supera al maestro. Muy bien dicho. Ah, proverbio chino. ¿Cuántas cosas te enseñé yo, eh? Es verdad. Te enseñé a pescar. A nadar. A jugar al fútbol. A besar. A jugar al pool. A besar. A jugar al pool. ¿Quieres jugar al pool? Dale, apostemos. Bueno. Voy a ser buena con vos. Te apuesto... Un peso. Dale, acepto. El mejor de tres. Si vos ganaste, doy un peso. Si yo gano, me das un beso. Mi amor, con detenimiento, una clase magistral, doble banda, la negrita, acá. Acá. Bien. Ay, qué calor, mamá. Ay, no, salí. No, te gané. Te gané. Esa trampa es de muy mal gusto. Bueno, perdón. No sé jugar de otra manera. Pero como soy muy buena... Sí. ...muy buena, te voy a dar otra oportunidad. Sí, ya lo tengo. Bueno. Alberto. Hola, Tato. ¿Cómo te va? Todo bien por acá. Me imagino lo feliz que estás que Mía está de nuevo con nosotros. Por supuesto. Bueno, fueron unos días de preocupación, nada más. Disculpame que te llame a esta hora, ¿eh? Para nada. Decime, ¿pasó algo? No, no, no pasa nada. Estoy tratando de ubicar a mi hija. Y como no me puedo comunicar con ella, quería saber si vos sabías dónde podía estar. Mirá, acá no está. Y hasta donde yo sé, salió de la departamental con Nino. Después no la volvió a ver. ¿No fue a su casa? Seguramente se fue a pegar un buen baño y se ayudó con una pastillita para dormir y que nadie la moleste. Puede ser. Bueno, me voy a dar una vuelta por allá. Te agradezco, Tato. Un abrazo. Un abrazo para vos también, Albertito. Chao. ¿Todo bien? Sí. Te toca romper. Bueno, usted, sácala. Sí, mamá. Ok. ¿Va? Dale. Bueno, bueno. Dame mi peso. Sí. ¡Epa! ¿Qué pasó? Peso, dije. Estoy un poco sordo. Ah, y tenemos que ir al doctor. Segundito. Sí. 50 centavos. Estos son 50 centavos. Solo tengo 50 centavos. El resto me lo vas a tener que financiar. Te lo pago mañana. Tarto Marín está acostumbrado a pagar en cuotas. Ah, sos terrible. Sigo tus pasos. Vos también me das todo en cuentagotas. ¿Yo? No entiendo de qué me estás hablando. ¿No entendés? No me hagas explicar lo evidente. Todavía no me terminaste de decir por qué te dedicaste a la cocina. ¿Por qué, chef? Cuando pagues tu deuda, te lo puedo contar. De pedo tenía esa moneda de 50 centavos. Ay, qué lástima. Yo me manejo con plata grande, no con boludeces. ¿Me aceptás un cheque? ¿Por qué 50 centavos a 30 días? No estamos aceptando cheques últimamente. Sí, qué tarde. Sí. Pero bueno, no sé. Nada, quedamos así. Y cuando pagues, yo sigo hablando. ¿Eh? Permiso. Quiero salir por ahí. Permiso. Ay, yo tengo colectivo. Voy a habilitar. Y no te va a molestar nadie. Te va. Bueno, te llamo en otro momento. Tengo cosas para hacer. Chau. Sí. Quería decirte algo importante. Las deudas se pagan en vida. ¿Me acompañás? ¿Hola? ¿Y por acá? Déjame la mano. Está Tomarín, paga sus deudas. Como siempre. ¿Serviste? Tenémele ahí un segundo. No se te vaya a caer, ¿eh? Ah, me voy al club. Es tuyo. La cédula verde está en la guantera. Te pido que me banques. Tómalo como un favor personal. ¿Sacaste algo limpio, por lo menos? Primero pensé que era Tato. A él le vino bien la muerte de Mirta. Claro. Gracias a eso quedó libre, ¿no? Pero la adoraba, de verdad. Te he hecho pelota. Después pensé que era Nino. Ese sí es un bicho peligroso. Pero el veneno no es su estilo. Pero si Mirta hubiera parecido golpeada, con un tiro en la cabeza o horcada, teníamos más posibilidades. Además es un tipo demasiado hábil como para quedarse en la casa después de matarla. ¿Y el pendejo? ¿Lalo? Sí, ese. ¿Los descartaste? No. Ese es una rata. Laquita. ¿No? ¿No estás tirando mucho de la piola? No. Yo no me olvido. Esto es lo que averigüé. Gracias. De nada. ¿Molesto? Para nada. Si no, me voy. No, por favor. Podés pasar cuando quieras. Ah, bueno. ¿Qué pasó anoche? ¿Estuviste ausente? Anoche. Ah, estuve con unos amigos uruguayos que se fueron a vivir a Francia y me fui a cenar con ellos. Y como tenía auto, lo llevé al hotel. ¿Y cómo anda el auto? Muy bien. Me alegra. Se quedan hasta tarde, ¿no? Uy. Esperen un segundito, ya vuelvo. Estoy borrando. ¿Qué? Guadarran, 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 guadarran. ¡Ole! Venga, espera acá. Venga, espera acá. ¿Cómo va? Ay, pobre, se extraña. ¿Cómo andan los chicos más lindos e inteligentes del argentino? Saluden al tío Tato. Denle un beso. ¿La época del tío Tato nos va a dejar jugar a la Play ahora? ¿O no? Sí, si se portan bien. Si no, la voy a guardar bajo llave y no la van a ver en el año. ¿Tiramos al tío Tato? No. ¿Tiramos encima al tío Tato? No, me toquen. La Play. Pueden jugar a la Play si no me tocan. No. 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 Vamos a jugar a la Play antes que el tío Tato se arrepienta. ¿Qué inteligentes, papá? Vamos por acá. Vamos por acá. Vamos por acá. ¿Cómo va la vida, Lili? Adaptándome. Hago lo que puedo. ¿Sabes qué podés contar conmigo para tomar un café, ir a almorzar, charlar? ¿Qué tal? Qué susto. No sabía que estabas acá. ¿Te asusté? Sí, es que no esperaba ver a nadie. ¿Querés café? Voy a preparar. No. Gracias. Me gustaría hablar un ratito con vos. ¿Sí? ¿De qué? De Mirta, mi tía. ¿Y qué querés que te diga que no sepas? Yo no la conocí tanto como todos en esta casa. Quiero que me cuentes qué fue exactamente lo que hablaste con ella el día que ella murió. Nada de nosotras no conversamos. Mentís. No miento y no me gusta que me hablen en ese tono. Ay, sí, perdón, perdón. Me olvidé que eras muy sensible. Sí. Re. Vos no me caes bien a mí. Prefiero no seguir hablando. Soltáme. ¿O qué? ¿O qué? Me parece que vamos a hablar vos y yo. O voy a hacer circular una fotito que pone al desnudo tu sensibilidad. Qué hija de puta que sos. No sé dónde aprendiste a extorsionar así a la gente. Pero yo funciono mejor por las buenas. Ah, no estoy muy segura. A mí me parece que sin un incentivo en esta casa nadie dice la verdad. Y yo, Lili, quiero saber la verdad. Muy bien. ¿Qué querés que te diga? Ya te dije. Que hablaste con Mirta el último día que la viste. Yo venía de una situación muy complicada. Me tocó escuchar algo desagradable sobre mi matrimonio. Lalo estaba con Mirta acá discutiendo. Él le pedía que no diga nada sobre lo que había visto. Y ella le dijo que no estaba dispuesta a ser su cómplice. Yo no puedo cubrirle las espaldas a todo el mundo, ¿sabes? Pero callate la boca, nada más. Callate la boca, no te pido más que eso. En mi barrio eso se llama cubrirle las espaldas a la gente. ¿Qué es lo que no querés que Mirta cuente? ¿No tenés nada para hacer que estás acá escuchando atrás de la puerta? ¿Eh? Es evidente que no sabés lo que es tener una familia que defender. ¿Defender de qué? ¿Quién carajo le hizo algo a tu familia? Vos. Te expones a que te vea cualquiera con el flaco y encima la embarrás más porque venís a gritar acá con Mirta. Gritar, gritar, gritar es otra cosa, ¿eh? Vos estás escuchando acá atrás de la puerta con la oreja pegada. Imbécil. Putito se vayan desde el living. Vine a ver por qué no te callas. Me corréte que tengo cosas que hacer. Vas a tener que tener más cuidado. Como yo te escuché, te puede escuchar cualquiera, ¿sabes? Te repito, acá hay muchas vidas en juego. No solo la tuya y la del flaco. Después entré a la cocina donde estaba Mirta. ¿No había nadie más en la casa? No, yo no había nadie más. Solo estaba el flaco en la habitación. No crucé a nadie más ese día. ¿Qué pasó cuando entraste a la cocina? ¿Estaba Mirta? Sí, estaba. Estaba donde estás sentada vos ahora. Acababa de servirse un té. ¿Un té? Sí, un té. A Mirta le encantaba el té, igual que a mí. Siempre hablábamos de eso. Como en esta casa son todos cafeteros. Mirta, ¿vos pensás que el té ya se lo había preparado cuando estaba Lalo? No sé. ¿Por qué lo preguntas? ¿Lo tenía o se lo estaba preparando? Mirá, cuando yo entré, estaba por tomarlo y entré un minuto después de que Lalo salió. ¿Entonces lo tenía? Es lo más probable. Mirta, tenemos que hablar. Mirá, yo ya sé de que me vas a hablar, pero me parece un poco desconsiderado de tu parte. Yo vos te aprecio un montón, ¿sabés qué? No quiero molestarte. Bueno, por eso, por eso. No, no es molestia. Lo que pasa es que yo no puedo estar ocultando todo lo que pasa en esta casa, ¿te das cuenta? Yo lo que creo, en el fondo, que lo que deberían hacer todos es irse de una vez, ¿entendés? Sí, entiendo. Lo que pasa es que no es fácil para mí. Ah, para vos. Para vos no es fácil. Pero, mijo, no es fácil. ¿Y para mí? Tato está preso y no sabemos cuándo va a salir. Yo estoy con arresto domiciliario. Qué fácil, ¿no? Pero, por favor, querida mía, déjense de tantas mariconadas y piensen en lo que hay que pensar. Yo no me voy a abrir la boca, ¿eh? No voy a decir nada de lo de tu marido y el pibe este, Lalo. Pero, házeme el favor, andate a cuidar a eso, a tu marido, ¿va? A ver si puedo tener un segundo de paz en mi casa. Mirta me prometió que no iba a decir nada. ¿Y le creíste? ¿Y por qué no iba a hacerlo? ¿Se tomó el té? No, mientras yo estaba ahí. Pero, qué silencio. ¿Qué te parece si vamos a comer? No tengo hambre. Bueno, vamos a ir a tomar unos tragos, entonces. ¿Querés tomarte un drink? ¿Ah? ¿Me podés acompañar mientras yo como algo? ¿Salimos un rato? ¿Vos te pensás que yo estoy como para mirar a alguien comer? ¡Ay! Me desperté a las seis de la mañana. Lo único que quiero es terminar este capítulo y acostarme a dormir. Bueno. Buenas noches. Buenas noches. ¿Siempre te gustaron las chicas complicadas? Más que complicadas, yo diría que esta tiene un problema psicológico importantísimo. Para mí, simplemente te digo que no. Por eso te lo digo. ¿Cómo me decís que no a mí? ¿Qué se cree? ¿Siempre sufrís de insomnio? Bastante seguido. ¿Qué no? ¿Molesta? ¿Qué? La mala. Ah, no, no. Pero no. Bárbara. Ay, traicionera. Es como los gatos. Ay, ay. Mirá, 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 mirá. Terminó la película. Ah, bueno. Buenísimo. Buenísimo. No voy a poder ir a dormir. Entonces, qué suerte. Tengo un sueño. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Está todo? ¿Está? Se fue hace media hora, más o menos. ¿Y el flaco? Recién se fue. ¿Entonces estamos solas? Sí. Haceme un favor. Mirá, ¿podés ir al almacén y traerme eso? Sí, claro. Muy bien. Voy a buscar el changuito. Dale. Permiso. Tato. No. Soy yo. Estamos solos. Tenemos toda la casa para nosotros dos solitos. ¿Qué te parece?